Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres lo dañamos, si tú quieres nos suplamos para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed, me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres lo dañamos, si tú quieres nos suplamos para secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Y así luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan, tu baby, no hay demora Pégate a mí, le rico a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me ha arrebatado, tu sonrisa me ha atrapar Quiero tenerte siempre y no dejarme sola Esta historia no se acaba, nos vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras En medio una vez, es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pides te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Para dejarnos no Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca